Casi todo preparado La resina que compré Uva Palitos Vasitos Tengo pintura Pimentos A ver Primero vamos a Sacar los vasitos Porque A ver, a ver Cómo lo vamos a montar Lo pintamos O lo echamos Pimentos ¿Este suelo? Vamos a hacer Esto que me pedí yo para la resina Que todavía no ha salido En el video, en el canal Estos son pimentos También tengo la máquina De secar de uñas Enchufada Otra Vamos a dar un poco de dorado Hay que tener cuidado Voy a Voy a A untar Lo que se molde Un poco de dorado Lo que digamos la mitad La mitad de molde Y la otra Lo voy a hacer De color plata Así ya pruebo esto A ver qué tal sale esto Porque esto lo compré Para hacer Un cenicero Y como He tenido problemas Ahora vamos Con el de arriba Mirad chicos Cada vez que me metéis Una página de Pandasco Fijaros bien Lo que pedí Porque yo pensé Que había pedido Solo un molde Y mirad Cuál ha sido Mi sorpresa Que me venían Cinco iguales Me venían Cinco moldes Iguales Chicas O sea que Tenemos la manía De no mirar Cuando compramos A ver Y este también Vamos a Aparte de arriba También le vamos A pintar Igual un poco A lo que nos va a salir De aquí Chicas Y chicos A ver Lo que nos van a salir De aquí A ver Lo que nos va a salir De aquí A ver Ahora le vamos a dar A la otra mitad Le vamos a dar Coloplata A ver Uy Que viene Esta esponja Viene peor Que la otra Voy a poner La coja Yo A ver lo que tengo Estas son las esponjitas Venía Venía oculto El pigmento Las sombras De ojo O sea que aquí Nos vale todo Para la resina Nos vale todo Si queréis molde Yo he visto Que están trayendo Molde nuevos En la página Os podéis meter En la página De Panda Hall Que os voy a dejar Yo El enlace En la caja De descripción A su canal De youtube También tienen Canal de youtube Tiene programa También Para la gente Que tiene Canal de youtube Y quiera participar Con ellos A esto lo dejamos Ahí Yo he cogido Tenía palito Aquí Yo he cogido Dos botes Pues no sé Lo que iba a hacer Igual he hecho Directamente Espérate Que este es nuevo Y no sé Si lo tengo Que abrir O viene Precintao Precintao Viene Precintao Si soy capaz De abrirlo Chicas O vamos A tener Que pedir María Tienes uñas A esperar Como tengo El alicate Así con el alicate Podemos sujetar Como ya A mi no me tomé Ay Se me olvidó Cojo una tijera Ya está Vamos a herramientar Ya está Ya está Vamos a echar Primero En La parte de arriba Un poquito Que se expanda Luego nos ayudamos Con Con el palito Ayudamos Con los palitos A esparcirlo Vamos a menearlo Para que entre Por todo Los recoles Todas las esquinas Por todas las esquinas En el de arriba Es que yo Si no Es que en el de arriba No lo habías echado ¿Verdad? En el de arriba No lo habías echado Resina ¿Cómo lo vas a menear? Ay que olor Perdona Chicas Si oís ruido Es que está Tengo la puerta La ventana cerrada De la cocina Pero están abajo En la calle Y se oye El ruido De la calle Se oye El ruido De la calle No se parece Que tiene más color Vamos a echar Vamos a echar Resina En el vaso Porque quiero Vamos a echar Este pigmento Que es Oro Creo A la puta resina Y si lo probamos Todo Pasado No No se si tiene Para que no se Si tiene Este Vamos a echar Con el mismo palito De antes Vamos a echar Un poco Cierro los pigmentos Para que no se Nos caiga Los meneamos Meneamos La resina Mira como que era Mira como que era Aquí se me cae Mira como que vamos a echar Vamos a echar Vamos a echar Lo Ahí Más color Más fuerte Más fuerte Más fuerte Con la resina Lo bueno que tienes Que es todo Experimental Experimental Vamos a echar Y luego lo meteremos A la máquina Yo lo voy a meter En la máquina De las uñas Que tengo No 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 O Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver... Vamos a encender la máquina... Y la dejamos que cure... Unos dos minutos... No me va a pillar toda... Las que habéis colaborado... Habéis visto que la casa esta estaba con ellos... Tienen mogollón de cositas... Ellos os dan un importe de 20 dólares... Y luego os mandan que le mandéis unos códigos... En vez de meterle las cosas a las estas... Que les indicéis el código de acceso que tiene el producto... Y si está disponible... Ellos dicen que esperéis... Estéis pendientes del correo... Y yo os lo mando... Igual tiene que haber cogido la... La pequeñita... Que también me la he traído... Y... Donde me dejó la otra... Donde está la planta... La... Esto... La máquina... Pequeñita... Porque la pequeñita... Lo colocas donde tú quieres... Y te pilla... Porque este... Mole... El grande... Esto lo guardamos ahora aquí... En sus bolsitas... Esperamos... Un momentito... Que se vaya curando... Ya se ha apagado... Miramos... Miramos... A ver... A ver... Yo lo voy a poner... De al revés también otros dos... Porque este lado... No ha pillado... Me quedaba como para afuera... Lo voy a volver... A encender... A poner... Para que cuide bien... Y mientras... Mientras... Los ganchitos... Vamos a sacar los ganchitos... Mirad... Yo tengo aquí... Las arandelitas... Pequeñitas... María... Me trae los de los pendientes... Que me los he dejado... Encima de la... La mesa... Los ganchos de los pendientes... Que me los he dejado en la mesa... Yo voy a poner... Estas arandelas... A ver... Mira... Yo voy a poner... Los ganchitos... Mientras... Que se hace... La vamos a ir... Demortando... Esperamos el tiempito... A que cure... Pues está haciendo ahí... Cerramos... Cerramos... Bien... Todo... Esto... Bueno... Espera... Es un poquito... Que tengo... Lo dejo ahí... Vale... Ah... Mira... A ver... Probamos... Que... No... Si no... Si no... Si está volviendo... Si está volviendo... Si no... volvemos a meterlo hay zonas que todavía lo volvemos a meter para que cure bien un poquito y 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 vamos a quitar no se ha grabado miramos y miramos es que vimos que se haya grabado lo anterior con un fastidio y 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 ya la metemos, pero no, hay que coger la grande, hay que coger la, la grande, porque hay que unir, hay que poner, las de dos, y no nos va a entrar, vamos a acabar, cogemos otro tamaño, que era por la grande, ala, contesta, que llaman amazon, creo, me viene a la amazon, chicas, ay, encima se me cae todo ahora, ay, espera chicas, voy, voy, si me había olvidado aquí para ir, seguimos, a ver, ya hemos elegido dar, es otro un poco más grande, a ver, epa, que se me escapa, metemos, una parte, metemos, otra parte, pegamos la arandela, ahora, nos toca, pone, el ganchi, el ganchillo, todo, y cerramos, bien, las arandelas, y nos quedaría, así, los pendientes, pendientes, de pandajos, estos redonditos, ya sabéis, si os ha gustado, dar dedito arriba, compartir, y me ayudáis a crecer, y si no, no me importa, porque yo no vivo de youtube, yo los vídeos los subo, porque me entretienen, me relajan, adiós, y pasaros por pandajos, a visitar su página, que tiene súper cositas bonitas, eso se nos quedará, como no, la chica de casa, mi hija, los pendientes, hasta la próxima, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!